Bueno, pues tenía muchísimo miedo desde hace muchos años a ir al dentista, pero llegó un momento en el que ya no podía seguir con la boca así, no sonreía, no comía bien y decidí echarme para adelante y venir. Pues encontré en internet, tenía muy buenas opiniones, la gente estaba súper contenta y decidí venir. Pues súper bien, la verdad que desde el primer día, desde el primer día que llegué, toda la gente súper cariñosa, todo el mundo súper bien, me dieron un montón de confianza y la verdad que genial, nada de dolor, venía y venía súper contenta a ver qué otra cosa nueva me iban a hacer y la verdad que genial, muy bien, me he sentido muy bien. Estoy súper contenta, súper contenta, ya sonrío sin ponerme la mano en la boca, el saboreo de los alimentos, una cosa increíble y estoy súper súper contenta, la verdad que genial, estoy muy contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!